kaka kaka ya estoy listo kakaro 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 hola queridos soy frank bienvenidos a leyendas el dia de hoy les traigo el video de como pase por fin el red zone de super 17 sin embargo Este no lo hice en stream, este lo hice por aparte Entonces Bueno, para empezar les voy a poner una parte Donde O sea, estuve así Pero literalmente así De ganar, ¿no? Y así, dije, wey, no mames No mames ¿Cómo pasa eso? ¿No? Entonces Este, les voy a poner Así un quechito, para que puedan ver Cómo estuve a punto De ganar Les voy a poner las últimas dos rotaciones Yo creo, para que lo vean Y digan, wey, que poca madre, wey O sea, porque en real ya ni siquiera se ve la pinche Línea de vida, ni siquiera se ve O sea, el wey quedó con punto 00001 De HP, hijo de puta, wey Pero bueno, véanlo Y sufran conmigo Les voy a poner las últimas dos rotaciones Gracias por ver el video. 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 Y me dio mucho pinche coraje. Y entonces, bueno, lo volví a intentar, porque yo ya estaba así de ganar. Entonces dije, se tiene que poder, a huevo que se tiene que poder. Y bueno, entonces les voy a dejar así el run completo para que lo vean. Este, pues no me van a ver hablando ni nada, porque pues no estaba en stream ni nada, pero estuvo, estuvo bien, estuvo locochón, 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 locochón. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y por fin lo pude pasar Lo cual muy bien Muy bien Aplausos para mi Estrellita para mi Y díganme ustedes Si ustedes ya lo pasaron O no lo pasaron Este O como van con Super 17 Porque la verdad es que No es el que más trabajo me costó El que más trabajo me costó Pues fue el último, que es Shin Shenron ¿No? Omega Pero, pero Ese video lo verán mañana Porque ya se pudo pasar Por Fins, pero ese video Sale mañana, y muchachos Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal Comenten y compartan Y díganme ustedes como van con sus Red Zones, si tienen dudas Si necesitan algo Si quieren probar equipos Y demás, pues los veo en el stream Normalmente Acuérdense que hago stream por La plataforma morada, se hace Twitch Hago stream Ahí, en horario de México, como a las 7 de la noche Más o menos, por ahí, ese horario A veces un poquito más tiempo A veces un poquito menos, pero bueno, ahí estoy Entonces si quieren Los puedo ver ahí, y probamos equipos O subamos cositas y así Y pues nada muchachos Nunca dejen de levantar sus manos Para darle su energía a Goku Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!